Señoras y señores, esto no es una historia de la vida real, pero a veces uno mete la pata. ¿Cómo dice? No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Será que con mi comentario tan desubicado ofendí a tu papá? Que cuando sea más viejita va a estar tan buena como tu mamá. Perdóname, no sé si yo lo pueda arreglar, pero tranquila que es peor, no puedo quedar. No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No puedo verlos a los ojos, porque saben todo lo que escondo. No puedo verlos a los ojos, porque tengo los oídos rojos. Yo no soy mala gente, pero probablemente tu papá y tu mamá piensen diferente. Silbando y aplaudiendo. Solo fue un accidente, no sabía que tus padres estaban presentes. Que tomo mucho, que fumo mucho, ya me lo han dicho y con eso lucho. Que tomo mucho, que fumo mucho, ya me lo han dicho y no lo escucho. No quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No le cuentes a tus papás Que en mi casa te quieren quedar No le cuentes pa' dónde vas Ni que te he visto desnuda, ni que lo hicimos una vez en su casa. Y aún no quiero conocer a tu papá, porque sé que si me ve me va a matar. ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? ¿Y qué diría tu mamá si supiera dónde te voy a besar? ¿Cómo decirle que estoy loco por ti? ¿Cómo decirle que estás loca por mí? No puedo verlos a los ojos, porque saben todo lo que escondo. No puedo verlos a los ojos, porque tengo los ojitos rojos.